Buenos días, Raúl y queridos oyentes. Pues efectivamente, un día más estamos aquí para hablar de la Organización Impulsora y Discapacitados y de diferentes aspectos. Hoy sí, ya después de regresar de su viaje, tenemos hoy en los estudios centrales al presidente de la OIT, a Dionisio González Otero, al que le damos los buenos días. Y el que se lo devuelve a todos aquellos que nos siguen y que se solidarizan con esta organización, con este colectivo. Vamos a hablar de la justicia. En diferentes ocasiones habrán escuchado que hay la friolera de 139 resoluciones favorables a la Organización Impulsora y Discapacitados, que afortunadamente cada vez van siendo menos, no porque los jueces no nos den la razón, sino porque de una vez por todas la ONCE se está dando cuenta que no le da absolutamente ningún juzgado la razón. Digo que hemos hablado muchas veces de esas resoluciones, pero nunca les hemos leído textualmente lo que dice una de ellas. Yo tengo aquí un tomo de todas las resoluciones que se han dado por los diferentes juzgados de toda la geografía española y les voy a leer literalmente, pido disculpas por lo pesado que pueda ser y lo técnico que pueda ser en este caso esta resolución. Pero, como digo, se las voy a leer literalmente lo que pone. Y después, bueno, primero para que ustedes vean que lo que decimos de que la justicia nos da la razón no es para nada falso, por supuesto, pero también para que se hagan, bueno, pues puedan saber exactamente y literalmente lo que dice. Les leo lo siguiente y luego el presidente pues lo analizará convenientemente. Audiencia Nacional, sección segunda, Sala de lo Penal, recurso de apelación número 12 barra 99, juzgado central de instrucción número 3, diligencias previas, asiento a la sección tercera. La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, constituida por los señores magistrados Francisco José Castro, presidente, doña Ángela María Murillo y don Luis Martínez de Salinas, tras la oportuna deliberación y votación, han dictado lo siguiente. Auto, Madrid, a 20 de abril de 1999. Antecedentes de hecho. Primero, el juzgado central de instrucción número 3, tramita diligencias previas, seguidas por presunto delito de estafa, delito fiscal y contrabando, en cuya causa recayó auto de fecha 1 de enero de 1999, acordando el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Contra dicha resolución, se interpuso recurso de reforma, que fue desestimado mediante auto de fecha 21 de enero de 1999, contra el que se ha interpuesto recurso de apelación. Segundo, interviene como ponente el ilustrísimo señor Luis Martínez de Salinas, quien expresa, al parecer, de la sala. Razonamientos jurídicos. Primero, la cuestión que ha de resolver la sala se centra en el mantenimiento del sobreseimiento provisional de la causa que instruyó el juzgado central de instrucción número 3, al objeto de investigar si el hecho de que la organización impulsora de discapacitados, o ID, hubiera organizado un sorteo a nivel nacional, en competencia con los sorteos que habitualmente desarrolla la 11 entidad que actúa de acusador particular en la causa. Pudiera ser constitutivo de alguno de los delitos de estafa, delito fiscal o contrabando. A este respecto, el letrado de la acusación particular manifestó en el acto de la vista que ratificaba el escrito de interposición del recurso, haciendo hincapié de que se trata de un juego paralelo al de la 11, en el hecho de que varias audiencias provinciales, en las que el fiscal no acusaba, han dictado resoluciones apreciando, al menos, el delito de contrabando, y que, en definitiva, con la resolución de la titular del juzgado central de instrucción número 3, no se ha dado opción a investigar si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, no pudiéndose investigar con independencia de que la entidad contra la que se dirige la querella hubiera pagado el impuesto de actividades económicas, estuviera desarrollando la actividad a la que viene derivada por llevar, por llevanza de libros, tasas de juego, pago de impuestos, etc. Manifiesta la acusación que la falta de investigación no ha posibilitado la constatación de esos presuntos delitos. Frente a la tesis de la acusación particular, el Ministerio Fiscal ha reiterado en diversos informes que no estamos en presencia de ilícito penal, si bien es cierto que en otras causas se han llegado a dictar resoluciones imputando determinados delitos. Se trataba de sorteos distintos a la hora enjuiciado, sorteos realizados por organizaciones no legalizadas y con causas abiertas a raíz de denuncias de particulares por impago de premios. Supuestos estos complementos distintos al caso de autos, en el que la organización Impulsores Capacitados había solicitado la autorización del juego y la administración tributaria no se ha personado en la causa, ni en esta ni en las varias que se han abierto en el territorio nacional, ejerciendo acción penal alguna, lo que significa que no se considera perjudicada y, por consiguiente, no puede entenderse que exista ni siquiera de forma indiciaria la comisión de un delito fiscal, estafa o de contrabando. Segundo, el juego fue despenalizado en España por la Ley Orgánica 8 barra 83 del 25 de julio. A partir de la entrada en vigor de dicha ley, el juego ya no es ilícito penal, sino que se trata de una actividad que está sometida a regulación administrativa. En concreto, la regulación administrativa incluye dos vertientes. De un lado, la autorización del Ministerio del Interior, lógicamente por la vertiente de orden público que proyecta dicha actividad, y, en segundo lugar, la intervención de la Administración Tributaria al objeto de comprobar el pago de tributos que graban dicha actividad lúdica. Pues bien, el examen de las actuaciones pone de manifiesto que vertientes se cumplen por parte de la entidad querellada en la causa. Se trata de una asociación inscrita en el Ministerio del Interior, número de registro o protocolo F1667. Es una asociación que desarrolla su actividad en todo el territorio nacional y que tiene como fines la integración social y cultural de los discapacitados con un determinado nivel de discapacitación. Por lo que se refiere al cumplimiento de las actividades relativas a la Administración Tributaria, en 1994, la Organización Impulsora Discapacitados solicitó del Ministerio de Economía y Hacienda la celebración de un sorteo nacional, comunicando que iba a celebrarlo de forma inminente, incluso solicitando la exención de la tasa tributaria que correspondía al epígrafe 982.5. Por consiguiente, puso en conocimiento de la Administración Tributaria la actividad a que pretendía dedicarse, facilitando los datos necesarios para el control que debiera llevar a cabo la citada Administración. Este comportamiento evidencia la clara voluntad de la Organización Impulsora Discapacitados de cumplir con sus obligaciones tributarias. De hecho, y como acertadamente alegó el Ministerio Fiscal en el acto de la vista, la propia agencia estatal no se ha personado como perjudicada en la causa, lo que significa que las obligaciones tributarias derivadas de la actividad que ahora se enjuicia se han cumplido puntualmente. De otro modo, no se explicaría el comportamiento de la Administración Tributaria, conocido como es su celo en la exigencia del pago de tributos. Tercero, comprobado el cumplimiento de las obligaciones administrativas, procede a analizar la imputación concreta que se hace a la parte querellada. Se imputa, en primer lugar, la comisión de un delito de estafa, en segundo lugar, un delito contra la Hacienda Pública y, en tercer lugar, un delito de contrabando. Por lo que se refiere al delito de estafa, como efectivamente alegó la defensa letrada de la Organización Impulsora y Discapacitados en el acto de la vista, en el propio boleto se establecen las condiciones y bases del sorteo y no consta una sola denuncia de un perjudicado favorecido por el sorteo al que posteriormente no se hubiera abonado un premio. En definitiva, el elemento esencial del delito de estafa, el engaño, brilla en este caso por su ausencia. La denuncia que ha dado origen a esta causa, por lo que se refiere a esta imputación, carece de la más mínima base. En segundo lugar, y por lo que se refiere a un delito contra la Hacienda Pública, de lo expuesto hasta ahora, puede inferirse perfectamente la inexistencia de dicho delito cuando el teórico y principal perjudicado no se ha personado en las actuaciones ni ha ejercido acciones legales de ningún tipo, lo que indudablemente debe llevar a hacer suponer que se están cumpliendo puntualmente las obligaciones fiscales por parte de la sociedad cuyos gestores son objeto de la denuncia. De otro modo y conocida la eficacia de la administración tributaria de la persecución de los ilícitos que se refieren a su actividad, no podría explicarse su comportamiento. Por último, queda por resolver si podríamos encontrarnos ante un delito de contrabando, supuesto respecto del cual el letrado de la acusación particular ha mostrado especial insistencia. El artículo 1.6 de la Ley Orgánica 12-1995, de 12 de diciembre, establece que se entenderá por género o efecto estancado los artículos, productos o sustancias cuya producción, adquisición, distribución o cualquier otra actividad concerniente a los mismos sea atribuido por la Ley del Estado con carácter de monopolio. A su vez, la disposición adicional 18 de la Ley 46-85, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1986, prohíbe la circulación, comercio, tenencia o producción de billetes o cualquier otro elemento que constituya soporte en la práctica de juegos de azar, sorteos, loterías, rifas. Y, en general, todas aquellas actividades en las que se arriesguen cantidades de dinero sobre el resultado. El número 2 de dicha disposición excluye de la prohibición a los sorteos autorizados a la Organización Nacional de Ciegos. El juego, combinado de ambas normas, dispone, en primer lugar, la autorización del monopolio de la ONCE para los sorteos y, en segundo lugar, la despenalización de esa actividad para la citada entidad y, a su vez, la criminalización de la misma actividad si es desarrollada por personas o entidades distintas que incurre, de esta forma, en el delito de contrabando previsto en el artículo 2 de la Ley 12-5. Esta regulación normativa plantea una especial problemática al contener, en primer lugar, una tipificación de una conducta como constitutiva de delito a través de la integración de una norma penal en blanco por la citada disposición adicional 18. Desde este punto de vista, no es de extrañar que hayan sido planteadas diversas cuestiones de inconstitucionalidad contra esta disposición adicional. Concretamente, consta la interposición de la cuestión de inconstitucionalización número 2447-97 admitida a trámite por el Tribunal Constitucional y planteada por la Audiencia Provincial de Sevilla por la posible contradicción de la disposición adicional décimo octava, con los artículos 9.3, 66.2 y 134.2 de la Constitución. Consta, asimismo, la interposición de cuestión de inconstitucionalidad 2851-96 por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza, cuestión de inconstitucional, que también ha sido admitida a trámite por el Tribunal Constitucional y que tiene como base la posible vulneración por parte de dicha disposición adicional 18 de los artículos 81 y 134 de la Constitución. Por consiguiente, y ya desde el punto de vista del derecho interno español exclusivamente, nos movemos en un terreno cuya base jurídica es discutida con una apariencia de fundamento ante el propio Tribunal Constitucional. Pero la cuestión tiene otra vertiente. Esta, desde el punto de vista del derecho comunitario, el Tratado de Roma, posteriormente modificado por el Tratado de Maastricht, prohíbe los monopolios dentro de toda la Comunidad Económica Europea. Así lo alegó acertadamente la defensa de la Organización Impulsora de Discapacitados y haciendo alusión incluso a los artículos 80 a 90 del Tratado de Roma. En efecto, si por algo se caracteriza la Comunidad Económica Europea, es por el liberalismo económico a ultranza, de tal forma que cualquier régimen de monopolio está expresamente prohibido, no solamente por su letra, sino también por el espíritu de las normas de la propia comunidad. Desde este punto de vista, la perspectiva de un monopolio dentro del Estado español, atribuido al juego, podría ser contrario a las normas del Tratado de Roma y del Tratado de la Unión Europea. Por consiguiente, no carece de base, siquiera indicaría la reclamación a que sea sometido por parte de la Organización Impulsora de Discapacitados ante la Comisión de las Comunidades Europeas de la famosa disposición adicional, décimo octava. Cuarta. Centrada así la cuestión, y partiendo de la base de que nos encontramos ante un supuesto en el que incluso las propias normas que podrían dar lugar a entender que una conducta pudiera ser delictiva, están puestas en cuestión, tanto desde el punto de vista del derecho interno ante el Tribunal Constitucional Español, como ante la Comisión de las Comunidades Europeas, la Sala entiende que aplicación del principio de intervención mínima. Sin perjuicio de su honda raigambre en nuestro derecho penal, en épocas más recientes puede encontrarse una base concreta del principio de intervención mínima en la Constitución Española. En cuanto a su artículo 1, proclama el Estado de Derecho, así como también proclama que la libertad es un valor superior del ordenamiento jurídico. La propia exposición de motivos del Código Penal de 1995 se refiere a dicho principio como uno de los que se ha tenido en cuenta en su elaboración. A tenor de dicho principio, el derecho penal no puede ser aplicado en todos los supuestos en los que exista una lesión de un bien jurídico protegido, puesto que si dicha lesión puede ser respuesta acudiendo a otros ordenamientos menos gravosos como el civil o el administrativo, el ámbito jurídico penal no debe entrar en funcionamiento cuando pueda repararse la lesión acudiendo a otro tipo de sanciones distintas de la pena. En definitiva, la tutela penal de un bien jurídico debe ser reiterada solamente a aquellos actos que constituyan los ataques más graves a bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico penal. Consecuencia del principio de intervención mínima es el carácter subsidiario del derecho penal. Este solo entra en juego cuando fracasen en las demás barreras jurídicas, cuando es insuficiente la protección del bien jurídico que pueden proporcionar otros ordenamientos. Estas dos notas, que delimitan la aplicación del principio de intervención mínima, protección solamente frente a los ataques más graves a un bien jurídico y solo en el caso que no sea suficiente la protección que otorgan otros ordenamientos, son perfectamente aplicables al caso de autos. La aplicación de este principio ha de llevar a este tribunal a la conclusión de que debe mantenerse la resolución recurrida. Es esta discusión incluso la propia validez de las normas de cuyas aplicaciones podrían resultar las posibles existencias o comisiones de un delito, si de otro lado resulta que la posible ilegalidad de la conducta enjuiciada podría recaer dentro del ordenamiento jurídico administrativo y si, en último lugar, el órgano de la administración encargada de velar por las normas de carácter tributario no aprecio la convengencia de proseguir la conducta denunciada. Necesariamente ha de llegarse a la conclusión de que no estamos en presencia de un ataque grave a un bien jurídicamente protegido que no pueda ser repuesto por la aplicación de un ordenamiento jurídico distinto del penal. En consecuencia, debe cesar la investigación penal que pretende proseguir la acusación particular. Por lo expuesto, ha de llegarse a la conclusión de que no procede sino mantener el sobreseguimiento de la causa desestimando el recurso de apelación que ha dado origen a la presente causa. Visto los artículos citados y demás de aplicación el caso de la sala, acuerda lo siguiente. Parte dispositiva se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la Organización Nacional de Ciegos la 11 contra el auto del 21 del 1 de 1999 que desestima el recurso de reforma interpuesta contra el auto del 4 de enero de 1999 dictado por el juzgado central de instrucción diligencias previas 415 barra 96 que acordaba el sobreseguimiento de la causa. Así por esto nuestro auto lo acordamos mandamos y firmamos. Madrid 21 de abril de 1999. Por lo tanto pedimos disculpas a nuestros oyentes por una sentencia literaria quiero decir que la hemos leído literalmente como está escrita de principio a fin pero es para que vean ustedes que no es que estemos hablando contra la 11 por inquina por querer tirarles por tierra sino para demostrar una vez más que son ellos los que tratan de tirar por tierra a sus semejantes que solo sean ellos los que tengan derechos y los demás nada más que obligaciones y ni siquiera si ellos pudieran les dejarían ni siquiera con las obligaciones lo que quieren es quedarse solos ante la sociedad ante los derechos y además ante los privilegios porque es que tienen un proyecto que ya le quisieran mucho que en parte al 90 y mucho por ciento tienen justificación porque es una organización benéfica porque todo lo que facturan revierte en el colectivo de las personas con discapacidad pero también les hago de saber a los ciudadanos que antes era un principio para ocuparse preocuparse por las personas invidentes y que ahora las están echando a la calle pero también sobre todo no quieren que los demás de los discapacitados puedan encontrar una herramienta de trabajo como la suya no porque si esa es válida hombre que no que no me la quiten a mí porque soy el único que tengo derecho a ella pero ya también la aplican contra sus propios trabajadores que le echan a la calle después de darle gobierno hasta 113 millones de euros que ya la leeremos aquí un día también la mencionó en alguna ocasión ya Tomás Gómez cuando intervino hace unos días y la trairemos por escrito para que la vean ustedes que no es que nos la inventemos no miren ustedes si estamos haciendo esto es porque sabemos que tenemos razón y no nos importa que nos quieran denunciar para sacarnos daño y perjuicio que la once tiene mucha habilidad porque nos están pidiendo daño y perjuicio por competencia desleal por habernos habernos aprovechado de su sorteo cuando ellos mantienen un sorteo de titularidad estatal explotado en calidad de monopolio por la once pero que no es de ellos propiamente es explotado en calidad de monopolio pero un sorteo de titularidad estatal explotado en calidad de monopolio monopolio que está prohibido en toda Europa entera desde que formamos parte de ella ah pero para lo que nos conviene nos agarramos a Europa lo que no nos interesa no hombre eso no va conmigo eso solo va para los pobres discapacitados físicos sensoriales e intelectuales porque como no tienen herramienta de trabajo no tienen dinero para defenderse pues a ellos que les condenen a penar por el desierto sin derechos de ninguna clase los derechos son solo para mí a estos señores que les condenen a vagar a vagar ahí por el desierto dando voces que nadie les va a escuchar porque yo tengo a mis amigos los presidentes de gobierno que hacen las políticas a mi interés porque no es que lo diga yo lo dice aquí la audiencia nacional que se han creado una norma a su imagen y semejanza pero que esa misma norma que les permite el monopolio y les despenaliza de generar esa actividad como monopolio si es llevada por otro criminalizada la misma actividad y dice la audiencia nacional que eso es contrario a derechos la decimoctava que mencionaba aquí Manuel leyendo esta larga y clara y contundente sentencia mire ustedes respeten al poder judiciar pero no ellos nos van derrocando porque tienen todo de su parte si le dan de subvención más de lo que nosotros facturamos con buen bolo bien se jode es que así sí que pueden acabar con la competencia si es que se lo ponen todo en bandeja ellos pueden tener todas las clases de empresas que quieran pero que nadie tenga la que yo tengo hacerles saber que son unos egoístas un avariciosos acabados redomados está mal que lo diga pero es que no voy contra la once voy solo contra sus dirigentes para que acaben de estar en la presidencia de una organización que no merecen yo lo que les pido a los ciudadanos que no les compren el producto para que se den cuenta que los egoístas en lugar de conseguir sus propósitos que se les pongan en contra porque es lo que merecen no la organización sino ellos si a los a los discapacitados invidentes no les van a acabar con sus derechos estamos agotando el tiempo les insisto es preferible que compren la lotería nacional pero no la de la once aunque no compren la nuestra pero no la de la once porque quieren acabar con todos aquellos que queremos competir de la manera sana justa y necesaria no solamente contra nosotros se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo volvemos mañana un abrazo para todos adiós adiós